Los tres televisores de la casa... Sí, yo a ver si le iba a pagar, a pagar. Le gusta la música, los deportes, la ciencia, el ajedrez y canta. De hecho, el viernes a la tarde lo hizo. Enrique, la pregunta. ¿Cuál es la velocidad máxima en la autopista 25 de mayo según el sitio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿80 kilómetros por hora o 120 kilómetros por hora? 120, Guido. Incorrecto. 80. 80 kilómetros por hora. Martín, ¿cuál es la letra que identifica que un matafuego puede utilizarse en caso de incendios de origen eléctrico? ¿La B o la C? La C, Guido. Sí, correcto, correcto. Miguel, ¿cuál es el ministerio que ocupa actualmente Daniel Scioli? ¿Ministerio de Desarrollo Productivo o Ministerio de Desarrollo Social? Ministerio de Desarrollo Social. Incorrecto. Ahí está Juan Horacio Zabaleta. María, ¿cuál es el récord en 100 metros llanos de Usain Bolt? ¿9 segundos 58 centésimas u 8 segundos 58 centésimas? ¿Cuál es el récord en 100 metros llanos de Usain Bolt? ¿9 segundos 58 centésimas u 8 segundos 58 centésimas? 8 segundos 58 centésimas. Incorrecto. 9 segundos 58 centésimas. Leandro. ¿Cuál es el llamado colesterol bueno en un análisis de sangre? ¿HDL o LDL? HDL. Sí, correcto, correcto. Lipoproteínas de alta densidad. La pregunta para Melanie. Melanie, ¿cuál es el único país de Centroamérica que tiene frontera terrestre con Sudamérica? ¿Guatemala o Panamá? Guatemala. Guatemala. Incorrecto. Panamá. Panamá que tiene frontera con Colombia. ¿Cuál es escalón número 6? Enrique, la pregunta. ¿Cuál es el color de la franja del centro en la bandera de Alemania? ¿Rojo o negro? ¿Cuál es el color de la franja del centro en la bandera de Alemania? ¿Rojo o negro? Rojo, Guido. De arriba hacia abajo es negro, rojo y amarillo. Correcto. Martín. ¿Cuál es el reno que con su nariz roja guía desde el frente al trineo de Papá Noel, según la leyenda navideña? ¿Rodolfo o Enrique? Rodolfo, Guido. Correcto. Miguel. ¿Cuál es la unidad de intensidad acústica que suele utilizarse? ¿Decibel o Watt? Decibel, Guido. Correcto. Correcto. Watt es unidad de potencia eléctrica. María. María. ¿Cuál es el presidente de la Conmebol? ¿Ednaldo Rodríguez o Alejandro Domínguez? ¿Ednaldo Rodríguez o Alejandro Domínguez? Alejandro Domínguez. Sí, correcto. Correcto. Es Paraguay. Tiene su edificio en Paraguay. Leandro. ¿Cuál es el sinónimo de asta? ¿Pesuña o cuerno? Cuerno, Guido. Correcto. Melanie. ¿Cuál es el ingrediente característico del cóctel Bloody Mary? Pulpa de frutos rojos o jugo de tomate. Jugo de tomate. Correcto. Correcto. Y los que suben. Martín y Leandro al escalón número 5. Pistas musicales. El único hasta acá invicto, cuernitos, amigo, es Leandro. Martín, un solo error. ¿Quién sube? Está Miguel, que es odontólogo. Está María. María. Melanie, que es traductora pública. Y que usaría el millón para ayudar a sus papás. Y Enrique, que es bioquímico. Y con el segundo millón cubriría el tratamiento de ortodoncia de sus hijos. Leandro, ¿quién sube? ¿Puedo hablarlo con mi compañero? Sí, claro, lo hablan. Martín, ¿quién sube? Martín, ¿quién sube? María. Leandro. María. María. Entonces, al escalón número 5. Sube. Leandro, ¿quién sube? Miguel, Melanie o Enrique. Miguel. Martín. Miguel. Sube, Martín, ¿quién sube? ¿Melani o Enrique? Sube, Melanie. Leandro. Melanie. Sube, Melanie. A pistas musicales. Sube, Martín, ¿quién sube? 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 Sube, Martín, ¿quién sube?